Versículos a leer, leamos el 46 y 47 Y les dijo, así está escrito Y así fue necesario que el Cristo padeciese Y resucitase de los muertos al tercer día Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén Respetables personas, habitantes de este lugar Esta noche nosotros le agradecemos a Dios Por el tiempo y la vida que Dios nos ha regalado hasta esta noche Personas que no rehusaron la invitación que se les hizo De parte del Señor Jesucristo Han hecho bien en venir Han encaminado sus pasos Recuerde amigo, que su tiempo que esta noche ha apartado No es un tiempo perdido Nosotros en el nombre del Señor Jesús Les suplicamos su fina y amable atención Este es el tercer mensaje y último De la predicación del Evangelio En esta noche Creemos que han venido señores Han venido jóvenes Han venido señoras como señoritas Se han unido al gozo A la gratitud Que hay en el corazón de esta familia Para llevar a cabo estas reuniones especiales Y gracias a Dios Y gracias a Dios personas Porque todavía Dios En su amplia misericordia Permite que se anuncie el Evangelio Dos mensajes han pasado a la historia Esta noche Con la ayuda de Dios Quisiéramos explicarles Este último mensaje La escritura dice Oigan personas Un día Jesucristo dijo A sus discípulos Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo padeciese Oigan amigos Ustedes oían Como Dios un día Nos amó De tal manera El Evangelista Juan En su capítulo Capítulo 3 Versículo 16 Dice Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Mas tenga vida eterna Se da cuenta amigo De los propósitos de Dios Para con el ser humano Dios no quiere Que ninguno perezca Sino que todos procedan A un arrepentimiento Oigan señores Esta vez Con la ayuda de Dios Quisiéramos explicarles Este mensaje La palabra Que quisiéramos Resaltar Está en la palabra Donde Cristo dijo Y que se fracase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados Oigan personas Oigan personas Cuando alguien Se arrepiente Cuando alguien Se arrepiente Es aquel Que vuelve En sí Es aquel Que tiene un cambio De vida Tiene un cambio De pensamientos Oigan personas Esta vez El mensaje es Que se fracase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados Se da cuenta amigo Que como existen Ofensas En la vida Del ser humano Existen ofensas Oigan personas Pero cuando hay Personas Ofendidas Como existe Una ofensa También existe Un perdón Esta vez Dios El Señor Jesucristo Le dijo A sus discípulos Que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados A todas las naciones Comenzando Desde Jerusalén Oigan personas Donde se empezó A predicar El Evangelio Hace más De dos mil años Que el Evangelio Se está predicando Esta gracia De Dios Para con la raza Humana Dios no quiere Que el hombre Se muera En el pecado Y se vaya A ese suplicio Del infierno Usted oía El proceso Que Cristo pasó Oigan personas Pasó Por ese molino De la aflicción Para salvarnos Para rescatarnos Dio su vida En una cruz Murió herido Murió Desfigurado Oigan personas Sobre su cabeza Tenía una corona Tejida de espinas En sus manos Aquellos clavos Que le perforaron Que le traspasaron Sus manos Y sus pies Él dijo A los suyos Que se precase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados A todas las naciones Oigan personas Si en esta noche Hubiera una persona Que viene Y hace una pregunta Donde se empezó A predicar el evangelio Con certeza Le decimos La palabra dice Que el evangelio Se empezó a predicar Desde la gran ciudad De Jerusalén Oigan personas Hace más De 2020 años Que el evangelio Se empezó A predicar Pero si nos preguntaran ¿Cuándo Se va a dejar De predicar El evangelio? Amigos oyentes No le daríamos Respuestas Porque no sabemos Cuando el evangelio Se va a dejar De predicar Pudiera ser Este el último mensaje En la historia De su vida Lástima amigo Pero si esta noche Hay una persona Interesada En el perdón De pecados En la salvación De su alma Y en la vida eterna Gracias a Dios Cristo dijo Que se precase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados En todas las naciones Comenzando Desde Jerusalén Oigan personas Este mensaje Se empezó A predicar Desde Jerusalén Oigan personas Pero le explicaba Que si nos preguntaran ¿Cuándo Se va a dejar De predicar El evangelio? Nosotros No lo sabemos Oigan personas Solamente Dios sabe Cuando va a enviar A su hijo Porque Cristo Aquí la Biblia Dice Que el murió Y que fue sepultado Y que resucitó Oigan personas Al tercer día Le dio la orden A los suyos Oigan como dice La palabra El evangelio De Marcos Capítulo 16 Verso 15 Y 16 Y le dijo A los suyos Ir por todo el mundo Predicad El evangelio A toda criatura El que creyere Está sobre él No le da pena Amigo oyente Que sobre su cabeza Está la ira de Dios A sus pies Está el infierno A un paso Del ser humano Está la muerte Y agua Oigan personas Voy a mostrarle Que aquel hijo Oigan personas Amado tu hijo Pero hazme Como uno de tus coronelos Como uno de tus coroneleros Que quiere recibir Que quiere recibir Lástima Ya está usted preparado Para ir al cielo No importa Esta noche Se levanta Arrepentido Y convertido A los pies De Jesucristo Viene esta noche Para usted Hay perdón De pecados Para usted Hay salvación Hay vida eterna Le voy a mostrar Otro versículo más De la palabra Que los hechos De los apóstoles En su capítulo Que tenemos Para leer El 19 Dice la palabra Hechos De los apóstoles En su capítulo 17 Y verso 30 Y 31 Oiga como dice La palabra Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Se da cuenta amigo No es el predicador Es Dios El que manda Que todos Se arrepientan Por cuanto Ha establecido Un día En el cual Buscará Al mundo Con justicia Por aquel varón A quien designó Dando fe a todos Con haberle levantado Se da cuenta amigo Dios esta noche Él quiere que todos Sean salvos Y que vengan Al conocimiento De la verdad Dios quiere Que todas las mujeres Sean salvas Y que vengan Al conocimiento De la verdad Podría decir el hombre Pero que en esta verdad ¿Sabe qué amigo? El evangelio de Juan Capítulo 14 Verso 6 Dice El Señor Jesucristo Dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie Viene al Padre Si no es por mí Él es el camino Él es la verdad Quien es el hombre Que esta noche Le va a dar Su corazón Al Señor Jesucristo Oiga usted Como dice la palabra Dice que Dios Ha pasado por alto Los tiempos De la ignorancia Yo sé Que en el nivel En este tiempo Que estamos En estos últimos tiempos Ya nadie ignora Que si la muerte llega Así como está Amigo oyente Si la muerte llega Por usted Caminando En el pecado En la dureza De corazón Usted ya no ignora Que se va A ese suplicio Del infierno Pero sabe Que ha pasado Ha endurecido Su corazón Pero esta noche Cristo llega A la puerta De su corazón Él dice Más que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es La palabra de fe Que pregamos Que si creyeras En tu corazón Que Jesús Es el Señor Y que Dios Lo levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree Y con la boca Se confiesa Para salvación Se da cuenta amigo Que la salvación No está en el cielo Para que el hombre Diga Quien subirá Al cielo Y no los traiga Ni está Al otro lado Del mar Para que el humano Diga Quien irá Al otro lado Del mar Y no los traiga La Biblia dice Más que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es La palabra de fe Que predicamos Vamos amigo Esta noche Para usted Hay salvación Para usted Hay vida eterna Cristo dijo Que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados A todas las naciones Comenzando Desde Jerusalén Quien es el hombre valiente Que esta noche Quiere entrar Por la puerta De la salvación La puerta Está abierta Sabe como dijo El Señor Jesucristo En el Evangelio Según San Juan En su capítulo 10 Y versículo 9 Él dijo Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará pastos Quien es el hombre Valiente Esta noche Que quiere entrar Por esa puerta De la salvación Se da cuenta Dice que Dios Ha pasado por alto Los tiempos De la ignorancia Usted ha oído Muchas veces Como Cristo murió Por nuestros pecados Derramó su sangre Y gracias a Dios Porque no quedó En ese madero Fue bajado Fue sepultado Y resucitó Y ascendió A sus mismos cielos Oigan personas De allá La iglesia Esperamos El pronto regreso Cuando Cristo venga Para llevarse a la iglesia Sabe como dice Hebreos Capítulo 10 Versículo 37 Porque aún un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Oigan personas Ya Cristo viene Cantando la alabanza Cristo ya viene Él viene en las nubes Viene en los aires Para llevarse a la iglesia Que dicha Que si fuera hoy La iglesia No vamos con Cristo Pero hay de usted amigo Hay de usted joven Que es hijo De cristiano Es hijo De una cristiana Cuantas Cuantas veces Sus seres queridos Le han hablado El evangelio Le han hablado De la obra de Cristo Pero usted Lo ha despreciado Sabe que va a pasar Cuando la iglesia Va a desocupar Este mundo La iglesia Se va Al cielo Oiga amigo El mundo Se quedará Este mundo Se quedará Insípido Sabe por qué Porque la iglesia Los creyentes Que le servimos A Dios Que le cantamos Alabanzas No vamos De este mundo Sabe que va a pasar Después que la iglesia Ya no esté Acá Sobre la tierra Empezará El conflicto Empezará El lamento Empezará El lloro Sabe por qué Porque la iglesia Ya no va a estar Acá Sobre la tierra Sabe que va a pasar La Biblia dice Llegamos Capítulo 8 Verso 11 He aquí Vienen días Dice Jehová El Señor En los cuales Enviaré hambre A la tierra No hambre de pan Ni sed de agua Sino de oír Palabra de Jehová Llegamos el tiempo Las donceas hermosas Y los jóvenes valientes Van a desmayar De sed Pero no sed De beber agua No hambre de comer pan Sino de oír La palabra de Dios Ir a ferrantes De mar a mar Buscando palabra De Jehová Ya no lo van a hallar Que triste Que lamentable amigo Teniendo usted La oportunidad Esta noche Hay un hombre valiente Que se quiere preparar Que se quiere lavar En la sangre de Cristo Hay un Señor Hay un joven Que todavía No está preparado No tiene valor Para venir acá adelante Hay un sucia Hay amigo Hay poder En la sangre de Cristo Ven a Cristo Ven a Él ¿Sabe cómo dijo El apóstol Pablo A los romanos En su capítulo 1 Verso 16 Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder de Dios Lo quiere aceptar Lo quiere recibir Vamos amigo En esta noche Un paso le resta De ese paso Decesivo Dios dice Que ha pasado por alto Los tiempos De la ignorancia Ahora manda A todos los hombres En todo lugar Que se arrepientan Oiga amigo Dios no tiene Excepción de personas Él ama a todos A ricos A pobres A sabios A ignorantes A todos se ama Hay un joven Hay un Señor Que se quiere lavar En la sangre de Cristo Ven amigo Ven a Cristo Ven a Él A alguna señora Por este lado Una señorita Que se quiere preparar Que no se quiere quedar Cuando la iglesia Se va De este mundo Sabe como dice Una alabanza Cuando la iglesia Ya no esté Acá sobre la tierra Empezará El lamento Empezará El lloro Oiga usted Una alabanza Dice Muchos dirán Donde está la iglesia Donde está la iglesia Nos habremos ido Con Cristo Al cielo Usted se va a quedar Amigo esta noche Teniendo la oportunidad Un paso Lo resta Ahí donde está Hay dobles rodillas Hay poder Sin igual poder En la sangre de Cristo Sabe como dice La palabra Dice que Dios Ha pasado por alto Los tiempos De la ignorancia Ahora manda A todos los hombres A todas las mujeres En todo lugar Que se arrepientan Otro versículo más Dice la palabra Romanos En su capítulo Capítulo 2 Y versículo 5 Oiga como dice La escritura Pero por tu dureza Y por tu corazón No ha arrepentido A tesoras ira Para el día De la ira Oiga amigo Esta noche Se da cuenta La Biblia dice Pero por tu dureza Y por tu corazón No ha arrepentido A tesoras ira Para el día De la ira Y de la revelación Del justo juicio De Dios Sabe que va a pasar En el día De la ira De Dios Dice que Dios Ha preparado A siete ángeles Oigan personas Y cada ángel Tiene su copa Sabe que va a pasar Dice que en ese día Un ángel Va a derramar Su copa Sobre el mundo entero La gente Va a sufrir Amigos oyentes Y otro ángel Derramará su copa En el mar Y todo el mar Se convertirá En sangre Lástima de veras Cuando la ira De Dios Se derrame Oiga amigo El hombre va a desear El hombre va a querer La mujer va a querer Su salvación Pero triste Y lamentable Será Oiga usted La palabra dice Pero por tu dureza Y por tu corazón No ha arrepentido A tesoras Ira Para el día De la ira Y de la revelación Del justo juicio De Dios Se da cuenta amigo Que el juicio De Dios Es un juicio justo Porque Dios Oiga amigo Yempe Antes Antes de actuar Estaba advirtiendo Estaba percatando Al ser humano Pero que pasa amigo Por la dureza De corazón Estaba atesorando Ira Esta noche Hay un amigo Hay un señor Hay un joven Hay un niño Que se quiere preparar Que no se quiere quedar Cuando Cristo venga Y se lleve a la iglesia No se quiere quedar Para los juicios Que van a ser derramados Acá sobre la tierra Cristo llama Cristo invita Él dice A todos los clientes Venir a las aguas Los que no tienen dinero Venir comprar Sin dinero Sin dinero La salvación No se compra con dinero La salvación Es gratuitamente Vamos amigo Esta noche Hay una lucha En su ser Usted dice Dios mío Que hago Lo hago Vamos esta noche ¿Sabe cómo dice Ecclesias 6 Capítulo 12 Verso 1 Acuérdate de tu creador En los días De tu juventud Antes que vengan Los días malos Y lleguen los años De los cuales Le digas Lo tengo En ellos Contentamiento Esta noche Cristo se presenta Él es su salvador Él dice Más que dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra De fe Que predicamos Vamos amigo Ven a Cristo Ven a Él La puerta está abierta El maestro llama El maestro invita Hay una lucha En su ser Hay en su silla Hay caiga de agoría Esta noche Hay poder En la sangre de Cristo Ya no se vuelva Para su casa Con esa carga Opresora del pecado Alguna señora Alguna señorita Que se quiere preparar Que se quiere lavar En la sangre de Cristo Acá adelante Allá en medio Allá atrás Hay una mujer Que quiere su salvación Que quiere aceptar Esta noche Quiere aceptar a Cristo Quiere recibirlo Como su salvador Usted oía En parte Del mensaje anterior Dice la palabra En el evangelio de Juan Capítulo 1 Verso 12 Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser hechos Hijo de Dios Sabe que eso significa La palabra potestad Es poder Es dominio Es autoridad Amigos Esta noche Usted todavía No es un hijo de Dios Vamos Levántese Ten ánimo Ten confianza Le dijeron A aquel ciego Bartimeo El maestro Está aquí Y te llama Dice que el hombre Arrojando su capa Vino a los pies De Jesucristo Y lo recibió Usted oía Como saqueo un día Se subió Oiga como dice En la segunda carta Del apóstol Pedro En su capítulo 3 Y su verso A leer Leamos El versículo 9 Oiga como dice La segunda carta Que escribió El apóstol Pedro En su capítulo 3 Versículo 19 Dice El Señor No retarda su promesa Según Algunos Le tienen Por tardanza Sino que es paciente Para con todos nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan A un arrepentimiento Bueno señores Que es el hombre Valiente Esta noche Sabe como dice La palabra Dice la escritura En Isaías Capítulo 1 Versículo 18 Venir luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueron como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí De la nacer Como blanca lana No importa amigo El pecado Que haya practicado Se ha conocido O se ha ignorado Esta noche Hay poder En la sangre de Cristo Para limpiarle su alma Hay una lucha en su ser Vamos amigo Ya no se vuelva Para su casa Con esa carga Opresora del pecado Ven a Cristo Ven a Él El Maestro está aquí Él es el que llama Él es el que invita Quien es la mujer valiente Aquí entre nosotros Allá en la calle Allá en su casa Allá arrepiéntase Oiga como dice la palabra El Señor No retarda su promesa Según algunos La tiene por tardanza Sino que es paciente Para con todos No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Procedan A un arrepentimiento Le voy a mostrar El último versículo De este mensaje De un hombre Oiga usted Que volvió Arrepentido Pero fuera de tiempo Oiga como dice Hebreos En su capítulo Capítulo 12 Y el versículo 17 Oiga como dice La escritura Hebreos Capítulo 12 Verso 17 Dice Porque ya sabéis Que aún Después Deseando Heredar la bendición Fue desechado Aunque la procuró Con lágrimas Pero ya no hubo Oportunidad Para el arrepentimiento Oiga señores La Biblia dice Que había un hombre Llamado Esaú Ese hombre Nació con bendición Pero un día Despreció la bendición Así como usted amigo Teniendo la bendición Esta noche Enfrente De usted La desprecia La rechaza Dice que Esaú Dijo un día Para que quiero La bendición La despreció Más tarde Llegó a su padre Llorando Con lágrimas En sus mejillas Oiga amigo El hombre lloraba El hombre decía Padre mío He venido Por mi bendición Sabe que palabras Sabe que respuestas Le dio el padre Hijo mío Tu hermano vino Y se llevó Tu bendición Dice que el hombre Con lágrimas Lloraba al hombre Pero ya no hubo Oportunidad Para el arrepentimiento Así le va a pasar A usted amigo Cuando la puerta Esté cerrada Cuando ya no va a haber Salvación Cuando ya no va a haber Perdón Va a llorar Va a lamentar Sabe como dice La palabra Después que el padre De la familia Se haya levantado Y cerrado la puerta Estando afuera Empecéis a llamar A la puerta Diciendo Señor Señor Ábrenos la puerta Abre una respuesta No os conozco Apartados de mí Hacedores de maldad Ahí va a ser el llanto Ahí va a ser el cuchillo de dientes Invitación aquí adelante Ahí en medio Ahí atrás Hay una persona Hay un amigo Que quiere creer Que quiere aceptar A Jesucristo Levántese amigo Hay poder En la sangre de Cristo Una señora Una señorita Que se quiere lavar En la sangre de Cristo Que desea el perdón Le limpia su alma Que está manchada Con el pecado Y que Dios Bendiga sus palabras En sus corazones Trescientos treinta y cinco Alma perdida Que sin Cristo La salvación Y despreciando Y despreciando Con tu error La salvación Vamos a sonrisa Vamos a sonrisa Que es que Jesús Que es que Jesús Que está llamando A un mal Desde el pecado Con su amor Desde el pecado Trescientos treinta y cinco De la madre En la madre Perdido al mundo Que a su hijo Amado De la madre Y en la madre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A Jesús enviaste a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Le damos gracias, Padre amado, en esta noche, porque se ha predicado el Evangelio. Gracias por tus hijos. Bendito Padre que se esmeraron para predicar el Evangelio. Tu palabra salió al aire libre por medio de estas vecinas. Hombres y mujeres que tuvieron tu palabra, también aquí juntamente con nosotros habrán personas que no tienen esta bendición. Bendito Padre que se han dado cuenta, han oído tu palabra, querido Dios, el Evangelio. Dios amado, un día tú vas a orar maravillosamente en cada corazón, querido Padre. Gracias por estas regoñones que se celebraron. Querido Padre, mañana oímos tu palabra, también en la tarde, querido Padre. Dios amado, has cumplido el deseo de esta familia, de nuestra hermana, allá en los Estados Unidos. Y tu palabra dice, querido Dios, el deseo cumplido regocija el alma. Gracias te damos esta noche, querido Padre, por todo. Ahora, bendito Padre, en tus manos de amor, nos abandonamos para que tú nos guardes esta noche, para que tú nos lleves también. Tú llevarás a tus hijos que han venido a esta reunión. Tú los vas a guardar en el camino de trampas del enemigo, de accidentes, querido Padre. Dios eterno, en esta noche nosotros recibe las gracias, esta es nuestra bendición, todo lo que te pedimos, pues que todo lo hacemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches. 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 Gracias.